Teleruba ha llamado de un habitante preocupado que vive aquí en la parte west de la ciudad de la fama en la Sabaneta. Está tomando lugar, pero nos podemos mirar la parte de atrás el rey mob de un tubo de asbestos, cual tiene un poco de porcentaje de fibra. El habitante de la Sabaneta está totalmente alergido a la fibra y nos podemos mirar ahora que su historia tocando ha sucedido aquí. No hay una carta que no hay de web donde está indicando que no hay traje de tubo de asbestos de gel. Viene la carta y está indicando que tengo que ser la puerta, la ventana de casa. Pero si tú no sé, no sé. Pero para mi casa será. Pero para mi que sé, ahora no tengo otra traje poco más delante de mi propia casa, más para arriba, pero no tengo que tener problemas con el huevo. Mi huevo tiene que ir a correr, mi huevo tiene que ir a rincha, pero no tengo que ir a correr. Ahora ya más tarde, me interesa un cargo aquí a la otra vez. Decidí de haber report de mi casa, mi traje de abajo. Después, me sentí de ahora que no tengo mi huevo tiene que ir a correr, pero si me sentí de ahora que no hay un hincaso. Ahora ya me noto que mi picasión también era más difícil. Ahora me dices de ir a la parte. Ahora me va a la parte, me voy a dar un baño, un buen baño, agar agua, correr y mi kurpa. Y, a veces, tiene un tic de fibra adentro. Me dijo que si es una persona alérgica a la fibra, entonces, me gustaría darles una mejor explicación. Ahora, dentro de mi casa, hay una tosadera más allá, más allá de que pica son, y ahora cerca hay una tosadera, seco. No tengo gripe, no tengo nada. Me dijo que si es una persona alérgica a la fibra. Luego, mi culpa estaba picada. Entonces, me decía que es una alérgica a la fibra. Pero no persistí con la fibra. No tenía nada. Mi maestra tomó dos sanguas. Y ahora, mi casa, me decidí llamar a toda la instancia para ponerla en la altura que tiene un problema con el equipamiento de asbestos. No necesitamos protegerlo. Pero aquí no se trata de protegerlo. Entonces, no tengo nada. No tengo suficiente protección para la salud de otra gente. Y siendo que nos ofrecemos hoy para trabajar aquí. Entonces, no tengo una mejor investigación sobre la asbestos. Y en otro viaje, una mejor explicación sobre la salud de la asbestos. Si nos llamamos a poner un meeting con esto, con esta fibra cerca, lo matrimonio mi dolor para adelante. Esto es la fibra. Ya son misa de fibra. Pero no quiero que el tiqui y está así. El tiqui y está así. El Dr. Trump ha recomendado mi para mi baile fui casa. No queda porque el tiqui y la fibra está así. Si tiene tiqui y no está usando, está así malo. Ayer me dice que no está ahí. Cuando me preguntan, mi abogado con mi abogado. El tiqui y 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 el tiqui. para el proyecto y hacer una mejor investigación para no causar salud de más organizaciones, ni de pochiquito ni de las horas que llegan a la web.